¿Qué tal amigos del Supercombo del Deporte? Un placer saludarlos. Gracias por ver y por escuchar. Les cuento que a esta hora del mediodía, casi la una de la tarde en Cali, en Colombia, una temperatura espectacular, un sol canicular, un sol que pega muy fuerte. Con esto del cambio climático estamos afrontando unas temperaturas realmente sensacionales. Hace falta el mar al lado para poderlo disfrutar. Pero bueno, el tema no es ese, el tema es América de Cali. Muchas gracias a toda la gente que ayer vio y compartió y se suscribió y le dio like en el canal de YouTube o en Facebook al comentario que hicimos sobre el Deportivo Cali, el otro equipo de la ciudad. La situación que afronta el conjunto azucarero que no es para nada fácil porque está inmerso en una situación económica muy delicada. Y les prometí que hoy hablábamos de América. Y ayer advertí que Pinto es posible que no termine o no aparezca dirigiendo en la primera fecha del torneo si no se solucionan los problemas económicos que todos conocemos en el Deportivo Cali, pero que este fin de semana es clave para que ello ocurra. Bueno, en América que pareciera no tendría por qué estar en problema. Acaba de perder el título también el equipo femenino y obviamente que eso eso agrava el panorama general deportivo de América. Porque ese equipo, a ese equipo sí había que exigirle el título. Ese equipo sí tiene la mejor nómina, la mejor infraestructura, todo lo mejor como para haber sido campeón. Y que ese equipo no haya ganado, ese equipo sí puede usted decir fracasó estruendosamente. Fracasar es simplemente no lograr un objetivo. Él estruendosamente se lo agrega a uno para hacerlo más llamativo. Pero fracasar es no lograr un objetivo. Y usted y yo nos la pasamos fracasando todos los días. Todos los días. Salimos con un objetivo y volvemos a la casa, no lo logramos. Fracasamos todos los días. Lo que pasa es que el fracaso se está vendiendo, especialmente en este deporte del fútbol, se vende como que es un drama, como que hay que acabar con todo, como que no sirvió nada. Y esa es una mirada que no se le puede seguir dando al fútbol. Si queremos, entre todos, tener un día un fútbol colombiano poderoso, un fútbol colombiano grande, creciente. Es una pena que hayan perdido las niñas de la América. Pero compitieron. Y hay veces en que uno tiene que terminar aceptando que el rival es mejor. Y uno pierde simplemente porque el rival es mejor. No por nada. La gente cree que si se perdió es que algo pasó. O se vendieron, o no entrenaron bien, o estuvieron de fiesta el día anterior, o el técnico les... Todo lo que ustedes quieran se buscan como disculpas para justificar una derrota. Cuando la explicación más sencilla está en que el rival me superó. Fue mejor. Y Santa Fe fue mejor que América y le ganó. Nada más. Pero bueno, eso en cuanto a las niñas. Pero para marcar en el panorama de América que pareciera no tener problemas, que pareciera debería estar disfrutando de una buena economía, que la tiene, una buena economía de América, es sana, está bien, no tiene problemas de esa índole. Pero sí lo tiene en cambio en el tema netamente deportivo. Uno se da cuenta en el ambiente, yo no soy mucho de las redes sociales, pero tengo compañeros que sí y entonces lo terminan contaminando a uno, le terminan contando que es que en las redes el hincha de la América y entonces por unas cinco o seis opiniones dicen más de la mitad de la hinchada de la América no está de acuerdo con Don Tulio. Yo no creo que sea así, tantos. Pero sí hay unas voces discordantes, además normal que se den en democracia. Y el fútbol hace parte de nuestra democracia y a algunos le gustan y a otros no les gusta. Hay gente que no está de acuerdo con la salida de Guimaraes. Hay gente que no comparte, cuéntenme a mí, las maneras como sacaron a Guimaraes. No se lo merecía, pero además porque es un muy buen trabajador y lo confirman sus propios jugadores, que se atrevieron a opinar y a decir no queríamos que se fuera a Guimaraes. Entonces ese señor algo bueno tenía, más 42 puntos, más la mejor delantera del campeonato, tercer mejor equipo del semestre. ¿De verdad ese era un trabajo para descartar, para desechar? Por eso hay mucha gente que no está de acuerdo. Y mucho menos porque en el nuevo rol de Don Tulio, y espero la gente me lo entienda, estoy hablando de Don Tulio Gómez, el dirigente deportivo. El dirigente deportivo dueño de la marca América de Cali. De fútbol todos podemos opinar y tenemos derecho. Yo voy a hablar del dirigente deportivo, no del empresario, no del futuro alcalde si es que se mete y gana, de nadie más, ni de la persona de Tulio Gómez a quien no conozco. Voy a hablar del dirigente deportivo. Ese dirigente deportivo que comete errores. Y así como los cometen otros dirigentes y nosotros los marcamos, a Don Tulio no se lo podemos dejar pasar. Porque también noto eso a veces en la prensa. Hay más hinchas de Don Tulio que de América. Hay más gente que defiende a esa Tulio, no a la América. Y la misión y el propósito nuestro es defender a la América, por encima de Don Tulio y de quien sea. Entonces, Don Tulio saca al profesor Guimaraes por una cosa que me parece terrible. Y es que él considera, se pone a la altura y superior altura táctica y técnica de Guimaraes y dice que el profe se equivocó, que tomó muy malas decisiones, que alineó muy mal el equipo, le marca jugadores, puestos, posiciones. ¿De verdad, Don Tulio? Porque está muy fácil. No era Lucas González el técnico, era Don Tulio. Si Don Tulio la tiene tan clara y ha avanzado tanto desde que se metió en esto del fútbol, que hoy descalifica como lo hace a su entrenador, como lo hizo con Juan Carlos Osorio, que está más preparado que un cumis internacionalmente y lo combatió y salió a todos los medios a decir que era el peor error de su vida, que no servía, que no sabía, que estaba loco. Cuando antes de traerlo decía, es la mejor apuesta que hemos hecho, viene el sabio, viene el que más conoce, viene el que nos va a cambiar la historia, el que nos va a llevar a ganar la Copa Libertadores en 2027, feliz y encantado de la pelota, un técnico ofensivo, hace rotaciones, a mí me gustan las rotaciones y después, es que este tipo no hace sino rotar, se equivoca, mire los cambios que hace, mire lo que hizo. Imposible, con esa incoherencia es muy difícil. El único medio intento de proyecto que hizo América, lo hizo con Juan Carlos Osorio y lamentablemente el propio América lo abortó, porque fue América el que lo abortó. Osorio le pidió de todo a Tulio para que lo dejara, porque creía en ese proyecto, pero no fue sino no clasificar, no, ni siquiera no clasificar, clasificó en el primer torneo que lo dejó, ¿se acuerdan que hasta puso en juego sus ingresos futuros, renunciando a todo para que lo dejaran? Y fue la única manera en que lo dejaron clasificar en el primer semestre, sin nómina, sin jugadores, porque no había plata para hacer las dos cosas que quería Osorio, tener un buen equipo y adicionalmente construir la sede deportiva, hacer el centro de alto rendimiento, el comedor para los jugadores o restaurante para los jugadores, un hotel para poder descansar y tenerlo cerca, las tres canchas, todo eso que pidió Osorio de estructura, que le iba a quedar a la América y a los futuros entrenadores y jugadores, al final creo que todavía se está haciendo, se está construyendo, dejó eso como legado de Osorio, pero lamentablemente en lo deportivo nunca tuvo las herramientas para poder hacer algo mejor, las herramientas que merece un técnico de su estatura, como las merece hoy Pinto, como las merece hoy, bueno, todos los técnicos grandes que lamentablemente no les dan jugadores y después les exigen como a cualquier otro entrenador. Entonces, Don Tulio ha tomado una línea de saber más que todos y por eso saca a Guimaraes y entonces la gente se ha dividido entre los que creían que debería continuar y yo digo, si América ha funcionado hasta aquí, no mirando un proyecto porque no lo ha mirado, no lo ha mirado, no tiene un proyecto propio América, no sabe para dónde va, si no, no traería a un entrenador que mañana ataca, que pasado mañana defiende, porque Don Tulio quería a Osorio porque atacaba, después sacó a Osorio porque atacaba mucho, trajo a Guimaraes porque Guimaraes sí defendía y ahora lo echa que es que porque defiende, así haya sido el equipo más goleador y que América lo que necesita es un equipo de ataque y entonces traemos ahora a Lucas González. Está muy perdido América, yo lo siento así y esto que es una crítica es porque a mí sí me gustaría que el América estuviera a la altura de la grandeza de los dos competidores que en Colombia tiene, que son Nacional y Millonarios. en Nacional hay un proyecto, en Millonarios hay un proyecto y en Millonarios demoraron siete años, perdón, siete campeonatos para ganar uno, siete campeonatos para ganar uno y Gamero se quedó siempre firme, dele, 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 no importa que no saliéramos campeones y en eso los hinchas ayudaron respaldando a Gamero, sí, démosle, 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 no importa, la próxima, la próxima, claro que querían ser campeones, claro, ¿quién no quiere ser campeón? pero entendieron de qué se trataba el proyecto, proyecto propio del club para que ese proyecto lo liderara Gamero, América no tiene proyecto, América lo único que le interesa y le sirve es ganar porque América tiene es un negocio y está bien, es evidentemente el fútbol un negocio como Don Tulio cada rato nos dice, es que la gente no entiende que esto es un negocio, sí, es un negocio, pero tiene componentes de otra índole que Don Tulio no ha aceptado y él solamente mira cómo va la economía del club y no cuántos títulos están proyectados para ganar, sino cuánto dinero está proyectado para ganar, en todo su derecho ni me ha faltado, pero entonces no debería descartar a sus entrenadores porque dicen que el éxito llega cuando cada quien hace lo que le corresponde y bien hecho desde el lugar que le corresponde, bueno, el de Don Tulio no es el de director técnico, entonces si él hace la parte que le corresponde como dueño del equipo en las contrataciones, en proveerle al entrenador y a sus jugadores lo que necesitan, las comodidades mínimas para estar siendo competitivo, él habrá cumplido su tarea, lo otro no es de él, descalificar como lo hizo con Guimaraes, hablando de movimientos tácticos, estrategia, de cambios, no, creo que no, creo que no, zapatero de tus zapatos dice el famoso refrán, y si no, ¿para qué los entrenadores? No hubiera traído a Lucas González, se pone Don Tulio en la raya, listo, está la solución, él sabe que necesita América y cómo hay que manejar a la América, entonces ahora viene la época de Lucas González, yo creo que Lucas es el tipo, yo creo que es el tipo para manejar un proyecto, pero América contrata a Lucas González comprando el proyecto Lucas González, otra vez, no el proyecto América, hasta cuando América no entienda que debe montar su proyecto y siga trayendo proyectos y después no concuerda con ellos, sigue sacando técnicos, si lo único que quieren es salir campeón cada seis meses porque es que yo soy América, les va a causar un problema grande y van a seguirse aumentando la cantidad de entrenadores, 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 porque por más que nos disfracen ahora el tema de que no, Lucas González no está, no viene para ser campeón, la exigencia está, la exigencia está y la han dicho públicamente, la han dicho públicamente, no nos van a decir ahora que no, porque ya escuché a Don Tulio queriendo dar reversa que no, no necesariamente tiene que salir campeón, Don Tulio, si en noviembre América en noviembre o diciembre cuando tenía el campeonato América no es campeón, hago una apuesta con usted que el técnico no sigue, no sigue, no va a seguir, como estoy seguro que así hubiera salido campeón, Guimarães no hubiera seguido en América, de ese tamaño se los digo, Guimarães campeón no hubiera seguido en América porque la decisión de sacar a Guimarães está desde hace muchísimo rato, el propio Tulio también ya lo reconoció, Alejandro Restrepo era el técnico para comenzar el año de América en enero, en enero y hablaron con Gareca en noviembre, a Guimarães estaban que lo sacaban hace mucho rato, mucho rato, mucho rato y aunque no estaban convencidos les tocó por descarte dejarlo y eso es muy feo y muy doloroso que el entrenador se tenga que enterar de esta manera que él fue técnico durante todo este semestre y pese a su buena campaña lo sacan porque su destino ya estaba marcado no era no lo querían y así fuera campeón no iba a seguir entonces ahora la apuesta de Lucas González va a ser muy difícil yo creo en Lucas González porque lo que a mí me interesa de un entrenador de fútbol no es que en su hoja de vida aparezcan no sé cuántos títulos y logros no yo quiero y compro de un entrenador para un proyecto deportivo su capacitación su preparación el que estudia como el que trabaja es un aventajado no se dejen engañar de quienes creen que no estudiar y que no prepararse porque a veces resulta entonces ese es el camino que hay que seguir la preparación y la educación siempre primero primero por delante y entonces Lucas González tiene toda la preparación como la tenía Osorio toda la preparación que quiera extraordinaria y después tiene el discurso la metodología de entrenamiento eso que es lo que día a día va y le lleva a los jugadores para que los jugadores se convenzan de que el camino por el cual los lleva su entrenador es el justo es el ideal y él tiene además un modelo de juego que es a través del cual él quiere llegar al título a través de un modelo de juego no simplemente porque se gane por ganar y ganar y ganar no ganar a través de un modelo de juego que enamore a todos y lo tiene porque ya lo vimos en águilas ya sabemos cómo es pero cuidado este es un entrenador que como Osorio yo por eso insisto en que a mí me parece que estoy empezando a vivir la parte 2 del capítulo Osorio el segundo capítulo de la era Osorio porque sus legados de Osorio los tiene el profesor el profesor Lucas González y la presión alta y dominar al rival en el campo contrario y regalar la espalda de la defensa que es simplemente correr riesgos tomarlos porque América tiene que ser protagonista y le va a pasar seguramente muchas veces que lo van a tomar mal parado y le van a ganar la espalda y le van a meter goles y cuando eso llegue Don Tulio y ustedes van a decir ese técnico es loco ese técnico es vercero ese técnico tal ese técnico esto estoy viviendo la etapa 2 del capítulo Osorio yo no sé ojalá y suceda ojalá y suceda tiene un gran potencial para mirar jóvenes como lo tenía Osorio que quería y mandó a hacer las tres canchas para tener a la sub 20 a la sub 17 y a la sub 15 al lado para ir mirando y que ellos vayan mirando también al equipo grande eso lo va a sacar adelante también el profe Lucas González a Guimarães se le llevaron para la candela a los sub 20 y Guimarães no iba por allá acá los van a tener ahí al lado para poderlos vigilar y para poder estar en coherencia con toda la idea del entrenador así que si ustedes a mí me preguntan yo creo que Lucas González va a dar muy buenos resultados tanto como el título ahora en diciembre que es la meta sine qua non de la América no sé no sé si le alcance no sé si le alcance pero pero va a ser competitivo tampoco tengo duda va a estar ahí como lo estuvo Guimarães hasta el último momento hasta cuando se cruzó con Millonarios que es el mejor equipo de Colombia hace cuatro años y lo eliminó qué drama porque a la América lo eliminó a Millonarios cuando Millonarios es el mejor equipo del campeonato pero todo eso pasa porque lamentablemente desde los medios estamos transmitiendo permanentemente un discurso que lo único que vale es ganar si no se gana no sirve y entonces en vez de educar comillas de enseñar si se quiere desde nuestro sitio que supuestamente tenemos más conocimiento lo que pasa en una cancha explicar por qué perdió uno y por qué ganó el otro o por qué empataron de dar una explicación desde lo futbolístico simplemente le decimos al hincha el que gana es bueno y el que pierde es mala y en el que perdió tiene que haber una consecuencia de esa derrota es muy difícil muy complicado hay que ir a ver un espectáculo hay que ir a tratar de saber apreciar el espectáculo y para eso Lucas González es un buen didacta un buen profesor para que guíe a todo el mundo va a convencerlos con su juego va a llegar el momento va a llegar el momento ojalá sea de arrancada puede ser puede ser y si no es de arrancada va a llegar el momento en que van a empezar a decir este es el Lucas González que conocíamos pero implementar una idea esto no es simplemente hacer así implementar una idea cuesta toma tiempo trabajo dedicación y este último pedacito para terminar ojo si mañana en América se vuelven a dar lesiones musculares cuando un entrenador prepara un equipo con intensidad una palabrita que no todo el mundo entiende intensidad un equipo intenso no quiere decir un equipo que vive corriendo no hay un componente físico pero la intensidad pasa por una palabra que es la clave fundamental de la intensidad que se llama concentración y en la concentración hay más desgaste si se quiere que en lo de correr estar 100% concentrado es una clave de la intensidad la clave principal de la intensidad y después claro grupalmente e individualmente hacer la tarea respaldar al compañero hay muchas cosas que tienen que pasar bueno cuando se prepara un equipo el equipo se prepara bajo uno de los modelos que en el mundo predominan o la periodización táctica de Víctor Frader o el el módulo estructurado del señor Cerulo uno este este de Cerulo que es el de Guardiola y el otro que es el de Mourinho cualquiera de los dos integra todo todo se integra la preparación física se hacen vivencias del juego y en esas vivencias del juego un entrenamiento de cualquier equipo de fútbol hoy en día moderno es como si jugara un partido de fútbol en serio con la misma intensidad con el mismo fragor con la misma concentración se juegan 90 minutos se entrenan 90 minutos todo se hace muy parecido a lo que es la vivencia del juego y en esa intensidad si un jugador de fútbol no está bien descansado se acuerdan cuando Osorio hablaba tanto del descanso del sueño de camas cómodas bueno por eso pidió un hotel a la América construirlo en la sede para poder muchas veces hacer que los jugadores descansen allí adaptarlo con unas cámaras muy cómodas y que tengan un placentero sueño para que después al día siguiente a la competencia vayan 100% preparados muchos de los jugadores del América y del fútbol colombiano salen de un entrenamiento y en el primera esquina que encuentran una papa borrajada se la comen y esa alimentación hace que después cuando vayas a entrenar te pase factura las lesiones musculares no solo ocurren por sobreentrenamiento las lesiones musculares ocurren por la falta de cuidado del profesional del fútbol eso ocurrió en la etapa Osorio pero el que terminó pagando los platos rotos fue Osorio que dice que porque los sobreentrenaba bueno cada quien entiende como quiera y cada quien averigua pregunta y llega a la conclusión que quiera pero esa fue la razón por la que se lesionaron tantos jugadores en América antes porque había una exigencia de preparación de un atleta un profesional para la competencia y eso no ocurrió lo profesional de los futbolistas no se presentó en esa América de Juan Carlos Osorio entonces Lucas González espero no sea el capítulo 2 de Osorio espero que a este señor primero ya de entrada le están dando mejor nómina que la que pudo manejar Osorio en su momento él tiene una mejor nómina y esa nómina él la pueda llevar a buen puerto la pueda la pueda terminar de manejar no me asusta que venga Ibarbo me parece que Ibarbo tiene una clase una calidad extraordinaria y si el técnico que se la juega por él la reconoce yo le creo también Víctor Ibarbo va a hacer toda la pretemporada con América así que no hay ningún inconveniente y él cuando se juegue el primer partido va a estar con el mismo nivel de preparación con el mismo conocimiento de su entrenador y de la idea de juego así que no entra en ninguna desventaja va a ser una pieza más que si está en su nivel va a comenzar y si no lo esperarán hasta que lo tome pero yo creo que lo va a tomar muy pronto porque además hace rato viene preparándose para ello así que sí sé que los nombres que está trayendo de Don Tulio no son los más altisonantes pero en eso por ejemplo comparto con él yo creo que no necesariamente hay que traer a los jugadores más costosos tampoco los más baratos ¿no Don Tulio? o sea busquemos un punto un punto intermedio para que el hincha se sienta un poco más tranquilo desde su punto de vista y el hincha el éxito del equipo depende cuando todo el mundo hace lo que hace y bien hecho el suyo es apoyar el suyo es respaldar el suyo es aplaudir el suyo claro es pedir es pedir recomendar pero no a la fuerza tratar de imponer una idea entonces ojalá también ustedes hinchas de la América aporten desde su lugar que Don Tulio deje de ser menos entrenador y se vuelva más directivo y que el entrenador logre dar en la tecla justa para la nómina que le van a dar y poder ojalá por tranquilidad de él y de ustedes que salga campeón para que esto pueda tener una continuidad en el tiempo de lo contrario por lo menos de mi parte no creo que ello vaya a suceder gracias por ver y por escuchar este mi comentario sobre América les leo en la caja de los comentarios lo que ustedes opinan lo que ustedes piensan no hay ningún problema si no están de acuerdo perfectamente lo pueden hacer yo con mucho gusto los voy a leer y haré un comentario de lo que ustedes digan y muchas gracias como siempre por ver y por escuchar al super combo del deporte estamos por radio red de RCN desde los 1200 de la AM de lunes a viernes de 11 a 1 de la tarde allí los esperamos el próximo martes en este caso porque el lunes es festivo nos podemos encontrar y seguimos ampliando con las últimas noticias que hayan ocurrido tanto en el Deportivo Cali ojalá las buenas noticias que estamos esperando y de la América ojalá ya con un nombre que espero a ustedes todos les guste en la conformación definitiva de la nómina del profesor Lucas González gracias por ver y por escuchar gracias por ver